24 horas online, conexión abierta, conexión abierta, conexión abierta, conexión abierta, conexión abierta, conexión abierta, solo para vos. Fin de espacio publicitario, en conexión abierta. Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Mamás Felices, un programa con información, análisis y opinión, con la participación de los mejores especialistas vinculados a la salud, crianza y desarrollo de nuestros hijos. Mamás Felices, abrimos la comunidad a todas las familias, con la conducción de Andrea Chiarello. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás Felices, conexión abierta para todo el mundo, acá en Argentina, desde Buenos Aires, con mi amiga Lucía Miranda, dándole la bienvenida, como todos los miércoles, a esta hermosa comunidad de Mamás Felices. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí, con un lindo día hoy, ¿no? Una tarde muy linda, primaveral, ¿no? Primaveral. Dicen que viene la lluvia, pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? Qué lindo rojo, ¿qué tenés puesto, Lu? ¿Qué tenés, una blusa? Tengo una blusa, sí, una blusa roja, yo siempre que soy de los negros y blancos. Es verdad, hoy me puse de rojo. No, pero cuando tenés los colores, como sos muy del negro, te quedan fantásticos, siempre te lo digo, que el color te queda fantástico y cuando te pones algún estampado, algún floreado, esas cosas, también te quedan súper lindas. Pero bueno, tú no estás acostumbrado siempre a verte de oscuro, de negro, te encanta el negro. Pero fíjate, a mí los floreados no me van, y te voy a explicar por qué. Porque no soy nada romántica, no tengo ese estilo, soy más bien fuerte porque soy de rasgos muy fuertes, y entonces soy fuerte y de una personalidad que, bueno, el que me conoce sabe cómo soy, que nada que ver. Pero lo que yo, lo que ves de mí, siempre fue una personalidad muy fuerte. Entonces no me van las florcitas, no me va nada romántico. Las pocas veces que te he visto con algún estampado, ni hablar con algún rayado, cuando te he visto fuera de los colores del rojo, del negro, te quedan bárbaros. Quizás la imagen que vos te ves, pero el que te ve de afuera, yo me acuerdo que un día, creo que a conexión abierta a la radio, cuando íbamos a los estudios, creo que un día de esos te vi con algo estampado, o algo, sí, sí, algo estampado tenías, porque me acuerdo que me sorprendiste, porque bueno, uno no está acostumbrado a verte con eso, a mí me encanta, así que bueno, te queda bárbaro. Bueno, Lu, la verdad que como todos los miércoles tenemos un programa con información y con este mundo fashion, que si querés anunciamos primero lo tuyo, ¿quién va a estar hoy con nosotros charlando un ratito? Sí, hoy nos va a acompañar un grande de la moda, Francisco Ayala, el presidente de la Cámara Argentina de la Moda. Nos va a contar todo lo que pasó durante estos seis meses, cómo trabajaron, y nos va a contar, ha hablado, ha hecho muchos vivos, y nos va a contar de todos los visitadores. Recién en el WhatsApp mandó un resumen de todos los vivos, que los pispié recién antes de entrar al aire contigo y con toda la gente, y la verdad que sí, en toda esta etapa de reacomodarse, de reayornarse, bueno, se puso delante de los vivos, relacionado justamente con la Cámara de la Moda, y bueno, era la manera también de seguir adelante hablando de moda, ya que hubo tantos meses de encierro con este tema, así que bueno, ahora sí, como vos decís, vamos a ver en qué etapa están, si están abriendo, en qué circunstancias, cuál es el protocolo, si la gente puede ir a las casas de diseños, bueno, todo esto que estamos como redescubriendo, reaprendiendo, en esta etapa de esta pandemia que no se termina, que sigue, y que bueno, estamos en un momento crucial también, con muchas muertes, con muchos infectados, y cada día que pasa es un capítulo nuevo, y recién antes de arrancar el programa hablábamos con Lucía, el tema de la educación, que es tan importante, y que obviamente es uno de los temas que lamentablemente va a ser de los últimos, que se empiece a activar, aunque hay reuniones en lo que es Ciudad de Buenos Aires, en lo que es a nivel nación, si se vuelve, en caso de que se vuelva, cómo se habla de los lugares al aire libre, por ahí las escuelas que tienen los patios, o los parques, bueno, la verdad que hay mucho de todo esto en relación a la posibilidad de retomar el tema educativo, de alguna manera, no solamente por lo que tenga que ver con la cuestión académica, con la pérdida, yo creo ya casi del año para todo el mundo, por más que uno está por Zoom, y se vincula, la situación no es igual, sino también, en muchos casos, de los niños más chicos, el tema de empezar a sociabilizarse con sus pares, porque no es lo mismo, Lucía, estar en casa, aprender en casa, que tener ese vínculo con otros chicos, pero bueno, la verdad que es un tema de un gran debate, es fundamental, sí, sí. Es fundamental que los chicos sociabilicen y salgan, porque son muchos meses, y bueno, a ver qué pasa, porque también ya estamos en octubre, y ya casi octubre, y ya se viene, ya diciembre, no sé qué va a pasar, yo creo que no sé si va a empezar o no, bueno, eso... No, yo creo que este año, este año ya no, yo creo que lo que se está discutiendo ahora es para ver qué pasa en marzo, yo creo que ya estamos en octubre, estamos muy jugados, noviembre, ya llega diciembre, no creo que haya un cambio de calendario escolar, si no ya se hubiera planteado, así que no creo que haya, lo que haya por el mes de abril, mayo, pensábamos que por ahí podíamos tener clase en el verano, ¿te acordás que ya se hablaba? Sí. De que la clase, yo creo que ya no, porque no hay un calendario escolar, pero bueno, creo que ya estamos en línea, si nuestro equipo nos confirma, creo que sí, alguien que obviamente trabaja de esto, y tendrá mucha mejor información que la nuestra, que es la doctora Clara Bonfil, doctora en Educación por la Universidad de Málaga, también licenciada en Ciencia de la Educación, y es miembro de la Academia Nacional de Educación, ya está con nosotros, ahí la estamos viendo, Clara, buenas noches, Clara, Lucía Miranda, Andrea Terilo, de Mamá Felice, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que queríamos un poquito desde Mamá Felice plantear, porque toda la semana lo venimos abordando en distintos temas, hablamos muchas veces de la parte psicológica de los niños y de los adultos, hablamos del tema como hablábamos con Lucía de lo que pasa con las empresas, con los emprendedores, con los diseñadores, y un tema importante es la educación, ¿no? Donde estamos parados hoy con este tema a nivel de educación en todo, educación en los niños, educación quizás en lo que es el secundario y terciario, la parte universitaria que también es importante, ¿no? Bueno, desde mi experiencia en virtualidad, que ha sido casi toda mi carrera, y desde una visión general, nos ha encontrado muy mal parados porque tenemos unas deficiencias estructurales que vienen de hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora se han manifestado quizás más. Ya había, a nivel general, grandes inconvenientes con la tecnología, con el acceso a la tecnología, con la capacitación docente, con la concepción de lo que puede o no brindar la virtualidad en los distintos niveles educativos, en general, en general es una una opción pedagógica, la virtual, que fue bastante resistida, Entonces, todas estas circunstancias con el COVID y el drama que estamos viviendo hizo eclosión y, bueno, puso en manifiesto aún más estas deficiencias. lo que yo veo en los distintos niveles, en el nivel primario, por ejemplo, el trabajo enorme y fantástico de los docentes, que a pesar de todo esto que yo cuento, que describo y que se sabe, trabajan de manera incansable buscando las maneras de acercarse a los chiquitos, a los chicos, a las chicas y a las familias también, al entorno. Podría decir lo mismo en el colegio secundario y también y mucho en la universidad que está trabajando a destajo en este sentido. Yo hablo de manera general, Andrea, pero el país es muy vasto y las realidades también son muy diferentes. Así que permítanme esta generalidad, ¿no? Claro, porque no es lo mismo estudiar desde acá lo que puede ser la ciudad de Buenos Aires con las herramientas, las computadoras comparado con un chico de la provincia de Jujuy o de Salta o del Chaco en donde obviamente la computadora no la tiene, la internet a veces sí, a veces no, depende del lugar donde estén de la provincia, gente obviamente con una situación social extremadamente humilde, ¿no? Hay un montón de situaciones que no es lo mismo el que estudia a distancia acá que el que estudia a distancia, por ejemplo, en el Chaco, ¿no? Lógicamente. Sí, si me permitís Andrea, te hago dos comentarios a raíz de lo que decís. Los sistemas virtuales, la educación virtual por excelencia que requiere de un entramado pedagógico, didáctico, tecnológico y administrativo contempla esta situación en nuestro país. Entonces, las universidades o las instituciones educativas que ofrecen educación virtual tienen centros de apoyo, centros regionales, unidades de gestión en donde el estudiante puede ir a acercarse en su propia localidad y acceder a la computadora, a la tecnología. Eso está previsto. El tema es que el COVID-19 no permitió prever en contextos de educación donde no estaba la virtualidad como opción pedagógica de enseñanza, ¿no? Eso a raíz del país. Y esta diferencia en Capital y en Negrá-Buenos Aires también hay muchas situaciones complejas, ¿eh? No hay que irse muy... No, 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 no. Imagino. Y puse los extremos como para poner un extremo como amplio, pero sé que obviamente uno va al conurbano profundo y también pasa situaciones similares de que no hay computadora, no hay una buena señal. Es decir, nos agarró parado educativamente mal, digamos. Sí, como lo decías al inicio, ¿no? Como en las distintas órbitas y de la vida cotidiana, la salud, la economía, la educación, el deporte, bueno, en todo nos tomó un poco de sorpresa y en educación muy lamentablemente nos encuentra en una situación que ya si miramos para atrás desde años anteriores hay una deficiencia muy grande, no lo voy a reiterar, pero si me paro en lo que es la educación virtual o la educación con tecnología, no basta, está muy bien que se haga, ojo, entiéndanme, el hecho de repartir computadoras, que todos tengan acceso a computadores, eso está muy bien y celebro que haya sido así en su momento, pero no alcanza, falta la concepción de lo que se puede hacer con esa computadora, cómo educar con tecnología y en espacios virtuales, ¿no? Toda esta cuestión de la formación del docente, del trabajo con el alumno con tecnología, bueno, le ha faltado mucho, ¿no? De todas maneras, si me permitís, Andrea, y mirando un poquito al futuro próximo, yo tengo alguna esperanza, ¿no? Alguna idea de que lo que ha, lo que estamos atravesando en educación, digo, algo va a dejar positivo, va a dejar también mucha cuestión muy problemática, pero, este, viendo una vertiente positiva, ¿no? De, ¿y por qué lo digo? Porque muchos alumnos y muchos docentes lo han manifestado de decirme, Clara, yo ahora voy a querer seguir trabajando de esta manera en determinados aspectos, o por ejemplo, nosotros en la universidad que tomamos exámenes finales presenciales, yo trabajo en una universidad que 100% la facultad es virtual, todo es virtual menos los exámenes finales que son presenciales escritos, y los profesores y los alumnos que ahora han tenido que dar los exámenes virtuales, por videoconferencia, me decían, yo no vuelvo al examen escrito, no vuelvo al correo postal como medio de comunicación para trasladar los exámenes, es decir, eso es algo positivo, que hay que fortalecer y hay que trabajar, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, Clara, yo tengo a mi hija que ella estudia artes, y por ejemplo, durante estos meses ella no ha podido hacer mucho, porque ella tiene que hacerlo manual, todo esto, entonces ha tenido muy pocas clases, porque realmente no lo han tenido, entonces, qué difícil para, depende, ¿no? no todas las universidades, la gran mayoría, sí se pueden, se puede utilizar lo virtual, pero en el caso de ella, muy difícil. Exacto, Lucía, no todo se puede enseñar y no todo se puede aprender en un entorno virtual, por ejemplo, en la Universidad donde me desempeño, todo lo que es práctica de las carreras de ingeniería, de arquitectura, deportes, se suspendieron, directamente, o sea, no, 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 no tenemos otra forma de trabajar estos aspectos si no es con la presencialidad, sin embargo, por ejemplo, la otra vez, un rector de una universidad me decía, pero Clara, ¿usted cree que se puede estudiar a distancia medicina? Él pensaba que mi respuesta iba a decir no, o que yo iba a responder que no, y yo le dije, mire doctor, hay tramos de la carrera de medicina que se pueden hacer virtuales y otros tramos no, claro, ¿sí? En temas de arte, vuelvo a insistir, el tema del deporte, personalmente yo hago natación y desde el principio de año no pude tener más natación, ¿cómo se, cómo entrenás natación virtual? No. Claro. Pero bueno, hay otros aspectos que sí y estos, estos otros aspectos hay que, que fortalecerlos, ¿no? Si me puedo... ¿qué opinión tenés de este debate que se está planteando un poco desde hace unos días, principalmente acá en la Ciudad de Buenos Aires, con respecto al tema de volver de alguna manera a dar las clases, pero en lugares abiertos, por ahí en los colegios donde estén los patios o en los parques, a empezar con estas clases presenciales, no me imagino de cuántas horas, no sé qué tiempo, ¿tenés alguna opinión formada sobre esta posibilidad, si avanza o no avanza? Mira, mi opinión, la opinión que yo tengo es que la pandemia nos agarró, nos tomó por sorpresa, nadie la esperaba, fue y es un drama y los primeros momentos todas las instituciones tuvieron que salir a solucionar y asegurar la continuidad de la educación de alguna manera. y eso fue como la primera etapa, la primera etapa que podríamos decir que fue, pero lo digo hasta con cariño, ¿no? Y con respeto, una etapa de improvisación, se hizo lo que se podía con lo que se tenía, con lo que el profesor o la maestra y el maestro sabían, fueron los primeros momentos. Después hay una etapa donde los colegios y las instituciones educativas recorrieron como un espacio más de asentar algunas prácticas, de revisar algunas cuestiones y no todo lo virtual, yo conozco algunas provincias muy de cerca que trabajaron con cuadernillos impresos y no sé si me escuchan porque acá me sale un cartel. Sí, sale un poquito entrecortado pero te escuchamos, te escuchamos. Ustedes díganme, bueno, conozco de algunas provincias que han distribuido cuadernillos impresos buscando las maneras pero ya fue una segunda etapa y yo entiendo que no nos podemos quedar quietos en esta etapa, ya tenemos que prever para una etapa próxima, futura, muy próxima. Por eso yo coincido, me parece bien que se reúnan los políticos, los que tienen injerencia en esta toma de decisiones para ver qué otro paso se puede dar. ¿Vos lo ves viable el tema de llevar el aula al lugar público, digamos, a un parque, a un patio y dictar ahí lo que se pueda, digamos. Lo que tengo entendido no se habla de clases, no se habla de la totalidad de los alumnos, hay otra idea también que surge a raíz de todo esto que es cómo vamos a entender la clase y el aula en un futuro más 2021, 2022, ¿no? Va a ser otro espacio, ya se está hablando de otro espacio, otras dinámicas y a lo mejor no lo sé, lo que hace el gobierno de la ciudad que buena compañía, Andrea, lo que hace el gobierno de la ciudad es poner y pensar otras posibilidades de aulas y de espacios, pero siempre todas estas decisiones tan complejas tienen que ser trabajadas en grupo, en equipo, analizarlas muy bien y dar el paso. Yo, la experiencia que tengo en las universidades donde me desempeño, los proyectos funcionaron bien porque se trabajó en equipo y se buscó lo mejor para la continuidad de la enseñanza. Espero que en esta oportunidad, sabiendo todos los grandes problemas que hay de acuerdos, bueno, se grima la mejor instancia. sin educación, sobre todo porque hay muchísimos chicos y chicas que no están recibiendo no solo la educación a través de tecnología, sino lo que es, sobre todo en primaria, en los primeros grados, el afecto, el ver a los compañeros, el ver a la maestra de manera presencial, ¿no? Sí, aparte, para acá, lo hablábamos antes con Lucía, por ejemplo, para los nenes, mi hijo tiene tres años y está haciendo el Zoom y la verdad que recién justo este año empezó con el jardín, estaba re enganchado, re motivado, hizo los primeros 15 días y ya está, lo fue adentro y la verdad que es muy difícil, es muy difícil, porque quiere relacionarse, quiere relacionarse, tiene una necesidad del otro impresionante, es decir, impresionante esa necesidad no de mí ni de la familia, sino de otro nene, de otra nena, de otra persona que no conoce, que quiere conocer, ¿no? este vínculo y la verdad se torna difícil, porque el Zoom no hay manera que, viste, lo vean los compañeritos, pero están todos en la misma, nadie se queda conectado ni nada, son tres años, es difícil esta parte de los niños de la primera infancia. Sí, yo tengo una sobrina de cinco años que por ejemplo toma la decisión y corta el Zoom y la madre también, también, claro, y se desconecta, él también lo hace, claro, y ahí hay chicos que también este directamente se ponen a llorar, compañeritos de él directamente se ponen a llorar y no quieren, no quieren y no quieren, digamos, y no hay manera de engancharlos, ¿no? A mí me gustaría es un tema, eso. Sí, Andrea y Lucía, si me permiten, yo restaqué el trabajo del profesor y del maestro porque es un esfuerzo tiscuánico que se está haciendo, pero me gustaría dejar unas palabras o una mención a la familia, los padres, yo conozco, tengo entornos de familias muy carenciadas y están luchando con un celular para los dos hijos y yendo a un lugar de fotocopiadora para sacar las fotocopias de algunas tareas y gente que a veces, bueno, tienen una formación muy básica que viven en barrios carenciados y están, la otra vez una mamá muy amiga mía me decía yo no tengo paciencia y me pongo a gritar y le grito a Emanuel, y le grito a Emanuel porque no entiende los cálculos, la suma, la resta y yo no tengo paciencia y yo trato como de acompañarla en esto en un punto que no se sienta culpable porque ella no eligió, no está preparada para cumplir la función de docente, de maestra y está haciendo los padres no estamos, no todos los padres están con eso, es decir, no todos los padres tienen esa habilidad de ser docente al mismo tiempo. lo que pasa es que esta mamá doy un caso pero tengo otro, se angustia con sus propias reacciones porque ella me dice yo pierdo la paciencia y le grito a Emanuel porque no entiende y por eso son todos temas muy complejos y habría muchos otros más, ¿no? Por eso si me permiten Lucía y Andrea volvería al principio cuando yo comentaba que la educación virtual en realidad la educación virtual bien entendida y bien organizada tiene dispositivos para acompañar al estudiante a los alumnos que eligen esta opción ustedes piensen que el Ministerio de Educación define a la educación virtual y a la educación presencial como una opción pedagógica y es interesante el término o el verbo optar o el calificativo de opción porque nos da la idea que uno elige cómo quiere aprender quiero aprender virtual quiero aprender presencial o cómo elige enseñar porque a no todos los profesores les gusta estar con tecnología con videos tengo experiencias para contarles si hay tiempo ¿Cómo se han preparado los docentes para eso? porque yo creo que algunos no lo sabían es más difícil para unos que para otros ¿no? Es muy desigual la preparación gente muy experta disciplinarmente ha llegado a mí también de universidad no la está pasando bien con las clases por Zoom o por Google Meet por videoconferencia les lleva horas preparar las clases porque no saben la metodología y la didáctica por eso yo rescato tanto el trabajo del profesor y insisto no ha habido antes de la pandemia una formación docente pero una formación docente en uso de tecnología para enseñar ¿no? es muy triste todo lo que está pasando con el COVID todas las muertes que hay es un drama y también es un drama como país ¿no? cómo nos encuentra como país en estas situaciones todos los países lo están sufriendo podemos ver Europa podemos ver al norte Estados Unidos claro otros países de Latinoamérica pero nosotros que vivimos acá nos ha tomado muy de una manera muy muy endeble ¿no? con muchas deficiencias muchas deficiencias bueno Clara la verdad que muy interesante la charla muy importante estamos en un momento yo creo que crucial no solo por el tema de la pandemia sino como país como país en relación a todos los temas importantes educación principalmente la salud ¿no? que es otro tema importante como poder avanzar con esta situación sanitaria y todo la economía y y el trabajo y estamos transitando etapas como muy muy difíciles como para ver yo creo que es prueba para ver como como país seguimos para adelante ¿no? ojalá ojalá sea un tiempo corto aunque ya es un tiempo extenso el que estamos transitando y y bueno y que y que todo se pueda poner en marcha de una buena vez ¿no? pero bueno el tema educativo es muy serio es muy difícil también eh es cierto que nos agarró quizás no con todo el la preparación que uno hubiera querido pero pero bueno es un tema esencial ¿no? uno no puede dejar tanto tiempo eh a los chicos sin colegio o a los alumnos sin ir a sus clases así que bueno ojalá se pueda resolver ya creo que con pistas para el 2021 ojalá ¿no? ojalá exacto hay que trabajar en equipo hay que eh socializar buenas prácticas qué hicieron en otras provincias qué hicieron de distintas instituciones hay que ser generosos y si logramos tener todos estos aspectos y ponerlos en el bien en el bien común de nuestros chicos y chicas eh alguna línea positiva vamos a encontrar yo le apuesto a eso ¿no? eh aunque el entorno es complejo como vos decís Andrea esperemos que que dejemos los egoísmos yo sé que suena como muy metafórico sí, sí, sí pero bueno es un momento es un momento crucial y hay gente hay gente de calidad hay gente que sabe hay gente que tiene la garra como para poder hacerlo no pierdo la experiencia en eso de corazón gracias Clara gracias por tu tiempo estamos en contacto este muchas gracias por que te muy clara y muchas gracias por tu explicación le mandamos un beso grande gracias un besito bueno y gracias a mamás felices gracias muchas gracias gracias pasó Clara Bonfil doctora en educación de la Universidad de Málaga licenciada en ciencia de la educación y miembro también de la Academia Nacional de Educación bueno Lu nos vamos a una pausa musical ¿te parece? volvemos con tu mundo fashion y ya adelantamos en instantes junto a Lucía Miranda que viene mamás felices online mamás felices online en el mes del día de la madre en el mes de la madre así que en instantes todos los detalles Lucía te lo cuento vamos al temita musical a la pausa y ya venimos píntame píntame dediquenlo al pintor píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón pinta 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 su carita sin esa carita hoy me muero yo pequeña échate échate pinta pinta quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar píntame su nariz para respirar su aire píntame su boquita para yo poder besarle píntame sus ojitos para que me pueda mirar píntame la enterita y que no se pueda borrar quiero su carita pinta de mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar quiero su carita pinta de mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar píntame su carita para respirar su aire píntame su boquita para yo poder besarle píntame su boquita para que me pueda mirar píntame su carita su carita su carita y que no se pueda borrar y que no se pueda borrar pinta pinta su carita pinta que yo quiero sentir pinta su carita en mi corazón pinta o si no yo no puedo vivir píntame 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 otra vez píntame que sin esa niña pinta ay yo me moriré pinta 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 su carita sin esa carita hoy me muero yo ¡Cógelo! ¡Ah! ¡A pierda! ¡Ah, ah, 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 a pierda! ¡Ah, ah, ah, a pierda! Mundo Fashion con la participación de Lucía Miranda Bueno, seguimos, seguimos acá en Mamás Felices quiero contarte Lu antes de arrancar tu Mundo Fashion que ya tenemos fecha confirmada que ya tenemos este nuevo encuentro de Mamás Felices online que vos sabés que lo trabajamos pero con mucho tiempo de anticipación y buscamos los expositores y las empresas que nos acompañan la verdad es un honor contarte que el lunes 19 de octubre ¿no es cierto Joaquín? lunes 19 de octubre a las 7 de la tarde de Mamás Felices online nuevamente va a estar este vía Zoom haciendo este encuentro esta charla con especialistas la verdad que estoy orgullosa de presentar a una mujer que es Karina Castro Fúmero que es especialista en neurociencia y que vive en Washington en Estados Unidos ella es costarriquenia y hace ya un tiempo está en Washington y desde allá trabaja mucho por el cerebro de los niños básicamente eso es y desde allá va a dar la charla para Mamás Felices ¿no es cierto Joaquín? para Mamás Felices es el lunes 19 de octubre y también va a estar Marichu Seitun ¿quién es Marichu Seitun? es una psicóloga argentina colaboradora del diario La Nación escritora que habla mucho del tema crianza del apego de lo que todos conocemos como esto de apego con los niños así que Karina desde Washington y Marichu desde acá van a ser una dupla espectacular con el tema de Mamás Felices y para cerrar va a estar el doctor Ignacio Trimarco que vos lo conoces muy bien está muchas veces en Crónica y que va a hablar de crianza compartida por favor crianza compartida que significa que pasa con las mamás y los papás que están separados así que bueno va a haber para todo el tema las empresas la moda todo todo que bueno que tema que lindo la verdad y como hacemos para este bueno estamos cerrando estamos cerrando los flyers estamos cerrando las líneas de teléfono para que la gente pueda adquirir su entrada desde ya es algo muy económico las entradas van a estar para Argentina en 500 pesos nada más que 500 pesos para ingresar por el link y participar de este encuentro de hora y media sorteos va a haber muchos sorteos va a haber una cuponera digital con empresas que hagan descuentos para todos los que ingresen así que la verdad que vamos a tratar de darle todo como siempre de mamás felices para nuestra nuestra comunidad que siempre están ahí haciendo el aguante y que les encanta participar de estos encuentros así que ahí seguramente va a estar Francisco Ayala que siempre seguro es lo que te iba a decir Francisco Ayala seguramente te va a vestir también así que bueno sí obvio seguro seguro así que bueno vamos a ir adelantando semana a semana estamos recién terminando de delinear los últimos detalles y ya empezaremos con la discusión así que nada invitados a todos Lu bueno qué bueno me alegro muchísimo y qué lindo que podamos compartir todo esto tan interesante que siempre lo haces bueno pero hoy está nuestro amigo Francisco Ayala ¿cómo estás Francisco? hola Francisco hola chicas buenas noches ¿cómo estás? hola Francisco me estás saludando hola aquí no se quiere perder nada no se quiere perder nada bueno Francisco es un día en los medios sí sí contanos Francisco pasaron seis meses que no hablamos ¿cómo te ha ido en todos estos vivos? porque sé que has estado haciendo muchos vivos con grandes talentosos de la moda este y cuál es tu impresión de esta situación y de todo lo que hemos pasado ¿cómo ves la moda? ¿cómo viene la moda? este ¿cómo qué va a pasar con la moda? Lucía de la última vez que hablamos hace seis meses esto es un mundo nuevo en el mundo de la moda se venían dando unos cambios y la pandemia no hizo más que acelerarlos entonces hay muchas cosas que bueno que han cambiado definitivamente nosotros tenemos por otro lado una gran pausa que es que no hay eventos entonces los que hacemos vestidos de fiesta vestidos este saber hacer que es hacer ropa a medida generalmente son encargos para fiestas que están todas suspendidas así que la gente de la cámara estamos en un momento de bueno un momento muy delicado muy delicado pero supimos encontrarle el lado positivo a esto es un momento en que nos permitió poner una pausa reflexionar y replantearnos cosas y podemos pensar que si bien tenemos que cambiar los diseñadores argentinos tenemos una gran oportunidad en este escenario de la pandemia todo indica que la moda el consumo de por sí ya se ha desacelerado ya cambió absolutamente la 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 percepción y la manera de consumir vos sabés que las consumidoras se han vuelto mucho más responsables están preocupadas sí sí es una tendencia y además no pasa solamente acá pasa en el mundo es una tendencia el que te vas a poner que sea de una materia prima noble a eso se refieren las fibras naturales siempre apostaste y siempre apostaste por lo artesanal las fibras naturales las sedas pintadas ¿cuál es? ¿qué? ¿seguís con esa propuesta? ¿seguís con esa propuesta? esa propuesta está más vigente que nunca porque nosotros siempre hicimos esos trabajos pero hoy en día son los que indican los que están sindicados como el nuevo lujo estas cosas que no necesariamente tienen que ser brillosas o de fiesta simplemente pasa por el revalorizar hay distintas características una es el componente artesanal que vos mencionabas en la Argentina tenemos una amplísima capacidad para hacer los trajes a mano las terminaciones a mano cosas que en el mundo son para muy poca gente y acá son realmente accesibles ese componente artesanal por otro lado todo lo que tenga mucha identidad entonces la identidad se logra con los materiales que tiene cada lugar y nosotros en la Argentina somos los dueños de las mejores lanas del mundo mirá es un detalle que muy poca gente sabe pero la fibra de los camélidos y nuestra lana merino que se produce en la Argentina es la más fina que hay en el mundo por la cantidad de micrones y en general nosotros los argentinos vendemos los hilados no vendemos productos hechos con esos hilados entonces también es la oportunidad en esto de replantearnos todo de decir por qué los diseñadores y este es un trabajo que hicimos desde la cámara es nuestro proyecto es vincular justamente al diseño a los diseñadores con a ver chicos pongamos la mirada sobre esto que son nuestras materias primas y son nuestros artesanos a ver qué podemos usar de una manera única porque eso sí que sería un producto único en el mundo Lucía Francisco ahora las mujeres estamos más tiempo en la casa entonces tenemos que vestirnos también en la casa ¿cómo viene esa moda ahora para la primavera verano? ¿cómo cambió? porque también a lo mejor engordamos un poquito estamos más excedidas de peso todas estamos sus clientas también te dicen bueno hemos engordado lo mejor un poquito y cómo viene esta moda y eso diseña estamos todos confinados así que estamos todos más gordos y hemos partido la línea que nos da la acción diaria todo el mundo se siente en 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 un default con su propia imagen entonces la idea es proponer nosotros estamos trabajando en una colección cápsula que son todas prendas sin talles vos te las podés poner y además se usan de distintas se usan de muchas maneras porque y además tienen este componente de lo natural de las fibras como un componente sensorial íntimo para relacionar a cada uno con esa prenda porque no son prendas para ser vistos son prendas más presentivas para tenerlas puestas entonces nosotros apostamos a las cosas que sean frescas que sean cómodas para poder básicamente por ejemplo estamos preparando una línea de camisas que son muy grandes camisolas son son no es una camisa normal y además tienen detalles de pinturas de mano están pensadas para ser usadas como camisas como un tapado con hoste la ponés con una primera aparte porque ahora viene la primavera viene el verano imagino que si seguimos con esta situación de encierro vamos a querer estar vestidos a salir andrea te puedes poner un traje de baño y esta camisa pintada arriba como si fuese una salida de baño también hemos pensado distintas unos juegos de paneles lucía que los ponés de distintas maneras los podés usar como paneo los podés usar como saco los podés usar arriba un pantalón una falda hay faldas envolventes que se atan en la cintura o se atan debajo del busto arriba del busto y después se atan debajo del busto que se usan también como vestido como falda larga todas las cosas pensadas desde la sensatez de esto se puede usar muchas veces ¿y cómo son esos diseños por ejemplo para no hacer un diseño que a lo mejor no te puede ir ¿cómo diseñás para cuando descartás o cuando estás más gordita? eso te decía por ejemplo los vestidos que se esta línea de vestidos que son cruzados que se atan y se ajustan sobre cada cuerpo nos permite justamente eso que vayan ahora y que además tengan un efecto muy sentador por ser cruzados y después que vayan cuando la gente recupere cuando las chicas recuperen su silueta habitual lo mismo las faldas estas que te decía que son envolventes se adaptan a donde termina la TAS así que a distintos cuerpos se atan en distintos lugares también también los paneles que te contaba también una serie de vestidos que son pensados de la misma manera que te contaba de las camisas pero más cerca de las asferías están hechos en hilo en vino y sirven para usarlos como tapados como vestidos camiseros ¿no? los colores ¿cuáles son los colores? cuando haces un diseño a una clienta vos la asesorás con el tema del color pegarle al color cuando vos vestís a una persona darlele al color justo es el 50% del trabajo bien hecho porque es lo primero que ve uno es fundamental el color y vos viste lo que producen los colores como te levantan o te tiran para abajo ¿no? los colores tienen una gran fuerza en este momento nosotros apostamos a la vitalidad Lucía todo lo que sea luminoso blanco con muchos colores arriba porque pienso que es lo que todos estamos queriendo y extrañando ese contacto con las cosas vitales con la energía que tienen los colores ¿cómo sigue? Francisco perdón si habla si no pregunta le quería le quería consultar si si estás abierto en tu local si se puede ir si estás atendiendo a tus clientas o gente o estás dando turnos ¿cómo te estás manejando ahora que sé que bueno ya la parte de indumentaria la gran mayoría abrió ¿cómo estás trabajando en eso con tu clientela? estamos trabajando en el atendiendo hemos modificado los horarios los horarios son de 11 de la mañana en adelante es recién en ese momento que podemos abrir bueno estamos en franciscoayala.com es rio bamba 1224 y arroba franciscoayala design en instagram ¿cómo está la gente Francisco? ¿te llama para ir? ¿está en duda? ¿tiene miedo? ¿va? ¿no va? ¿te pide a domicilio? nosotros no estamos no Andrea nadie no realmente el miedo no es un sentimiento que sude nosotros somos súper cuidadosos súper cuidadosos yo estoy permanentemente con el barbijo y con una máscara puesta además de si ponés un pie sos bañada en todo tipo de alcohol en gel alcohol bueno cumplimos con todo el protocolo de hecho somos los que propusimos estos protocolos para que podamos empezar a trabajar lo hicieron ustedes a través de la Cámara Argentina de la Moda hicieron los protocolos a propósito nosotros a través de la Cámara propusimos protocolos que son todos los que juntos se hicieron hicimos un gran trabajo no solamente la Cámara trabajamos todos los sectores de la Moda articulados eso también es una buena noticia tiene que ver con con esta nueva normalidad porque nosotros no necesitábamos todas las Cámaras de la Moda y ahora estamos la Cámara estamos también trabajando desde COBA que es la Federación de Comercio de Buenos Aires así que somos un sector mucho más organizado que antes de la pandemia que bueno que bueno mira sé que están cumpliendo 115 años con la Cámara de la Moda va a haber cambio hay cambios contanos de esos cambios la Cámara está rejuvenecida es una especie de de que Albe Fénix tiene este destino que tiene 115 años que sigue siendo la institución más sencillosa referente a la moda nosotros entregamos el premio Tijeras que es el galadón más preciado de todas las instituciones que están en el mundo de la moda así que con mucho orgullo tenemos esta nueva vitalidad estamos haciendo un montón bueno también invitamos a todo el mundo que se acerque a la Cámara Argentina de la Moda es el lugar donde toda la gente de la moda está representada podemos trabajar en equipo estamos haciendo muchísimos trabajos mesas de talles mesas productivas trabajamos sobre la ley de talles eso te iba a preguntar cómo va eso de la ley de talles la ley de talles es la más candente que nunca el tema lo importante de la ley de talles es que es un lugar donde la moda tiene que volverse más representativa tiene que abarcar a toda la humanidad digamos no solamente a la que está propuesta en esto entran los colectivos entran no sabés la cantidad de gente que se siente representada por todo este tipo de de acciones que van marcando un adelanto un verdadero adelanto y que que denotan lo estigmatizante que es la moda cuando cuando vos no podés entrar en ella digamos es notable es notable entonces es un trabajo además muy valioso en este momento para homologar los talles y que la gente pueda comprar tranquila sin ver las prendas sabiendo yo verdaderamente soy ese talle y esta prenda verdaderamente tiene la medida que va en mi cuerpo Francisco están pensando un poquito más allá a ver quizás el verano 2021 cómo cómo se puede ir transitando un mes de marzo quizás cuando ya se vuelva de este verano que todavía no se sabe qué va a abrir qué no va a abrir si va a haber temporada sí bueno el otro día el gobernador de la provincia dijo garantizó en parte que temporada en la costa iba a haber pero bueno sí que de todos modos la pandemia es la pandemia va a regir más allá de lo que digamos hoy en día pero por eso hay que apostar también en la madurez a cuidarnos entre todos realmente nosotros alentamos desde la cámara el uso del barrijo el uso de bueno de todas las medidas y de cumplirlas realmente de cumplirlas porque ya lo sabemos todo de memoria y la gente está en un momento que es como una meseta entre el hartazgo y la desesperanza y hay que resistir un poco más hay que aguantar un poco más y seguir cuidándonos cuidándonos entre todos y así vamos a recuperar cuanto antes vos que querías preguntar mande de cuando pase no eso básicamente sí porque a todo todo indicaría que de acá a dos o tres meses la cosa no va a estar mejor entonces como ustedes se van alineando a un comienzo de año quizás parecido al que estamos transcurriendo ahora estos meses y también preguntarte si estás en contacto con diseñadores o con referentes en Europa a ver cómo están claro cómo la están llevando en Europa ¿no? Mira Andrea nosotros tenemos tenemos contacto con referentes con diseñadores latinoamericanos con casas con casas europeas casualmente yo tengo clientas que trabajan en la casa Chanel y me van teniendo al tanto de distintas cosas que van pasando por ejemplo ellos habían abierto habían hecho los desfiles la presentación vivencial con separaciones pero tienen un problema no pueden probar los vestidos después de los desfiles solamente pueden probar media hora por día una sola vez eso es lo que tienen aprobado un perjuicio grandísimo porque vos vas a estamos hablando de 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 un momento que viaja gente de todas partes del mundo a presenciar eso son solamente las clientas vestidos que cuestan miles de euros y que crees que el negocio funciona desde la emoción está todo el mundo replanteándose replanteándose cómo sigue porque la cosa no es más como era y también ellos estaban esperando por ejemplo ansiosamente el festival de venecia para que la gente se tenga que vestir para ir a alguna parte claro y qué opinar de los desfiles virtuales porque ahora estamos justamente en la semana de los desfiles virtuales qué te puedo decir hay algunos que son desfiles otros son presentaciones somos muy creativos va a aparecer un nuevo lenguaje así como está me parece que 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 todavía bueno esto que hay Lucía estamos todos tratando de sacar adelante las cosas pero bueno vos los has visto sí sí he visto algunas pero sí es otra forma de ver a como estamos acostumbrados y hablando de desfiles y de alta costura qué opinas de la alta costura acá en la Argentina hay alta costura cuáles son los diseñadores que hacen alta costura decía la Argentina nosotros también es otro proyecto que tenemos que lanzamos desde la cámara y estamos que es la definición de las categorías de la madre del diseño en la Argentina la alta costura en la Argentina siempre existió siempre existió ese saber hacer vestidos a medida hacer la cual hacer con todas las terminaciones pero hay que definir qué es la alta costura argentina porque como tal la única alta costura que está definida es la francesa y vos sabés que estos tipos dicen que solamente son ellos los que hacen alta costura ahora la realidad los franceses los franceses sí entonces tú dices que en Argentina no existe la alta costura sí existe la alta costura pero tiene otro nombre es alta costura argentina se trata de eso es como viste que el champán existe solamente en Francia y en España es el cabas acá es vino espumante bueno con la alta costura pasa lo mismo ahora lo que no sabemos acá nunca la definimos exactamente entonces nosotros lo que proponemos es lo siguiente que sean vestidos que están hechos en Argentina que la casa que dice hacer alta costura presente por lo menos un desfile con 15 vestidos hechos de esa manera una vez por año que obligarlo que además se hagan a medida que se confeccione la toalla la toalla viste ese vestido que nosotros te probamos antes de probarte el vestido de verdad que es el paso del modelo a un lienzo que se hace y se prueba antes de cortar la seda eso es un paso fundamental otro paso fundamental es que esté fabricado en Argentina porque hay muchos diseñadores que están trayendo cosas de de otros países y después le ponen sus etiquetas y eso estaría perjudicando lo que lo que es dar malo de obra generar tenemos que ir cerrando chicos tenemos que ir cerrando y traer telas bordadas y de pronto hacer el vestido el trabajo tiene que ser artesanal también Lucía si es verdad pero nosotros las telas necesitamos traerlas porque no fabricamos así que sería super super para los diseñadores que vaya resurgiendo una industria textil y que nos vayan dando productos nacionales para que nosotros podamos hacer diseños auténticamente argentinos con telas argentinas y para eso estamos trabajando también actualmente desde la Cámara y mi trabajo de toda la vida es una demostración de que eso se puede hacer trabajar con nuestras materias te felicitamos te felicitamos Francisco porque siempre estás ahí con todos y apoyando la moda argentina y ahí vimos los videos que mandaste por el WhatsApp con todo el resumen de los vivos que estuviste haciendo todo este tiempo así que felicitaciones por ese trabajo que estuviste haciendo cada sábado muy bueno muy bueno así que te felicitamos Francisco te mandamos un beso grande que estamos cerrando el programa si querés volver a decir las redes para que la gente se comunique contigo Francisco Ayala me encuentran en todos lados franciscoayala.com arroba Fran Ayala en Twitter y arroba franciscoayaladesign en Instagram ok Francisco gracias un besito un beso gracias Francisco nos vemos gracias 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 bueno Lu nos vamos nos vamos ya nos queda nada menos de un minuto gracias Luchi que tenemos sé que tenés una bomba para el sábado en el rumrum con la moda y tendencia vas a estar vamos a ser filosa vamos a hablar un poquito del tema del día de hoy tremendo 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 bueno vamos a dar una explicación buena sobre eso el sábado impresionante toda la moda y toda la tendencia con Lucía el sábado a partir de las 4 de la tarde en el rumrum del espectáculo gracias a Conexión Abierta gracias a Ir Sebastián gracias Joaquín nos vemos el próximo miércoles gracias Lu nos vemos el próximo miércoles en Mamás Felices un beso para todos gracias Lu gracias mamá mujer mamá mamás felices que se juntan para dar amor compartir comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de medios audiovisuales digitales desde la Universidad Abierta Interamericana 24 horas